Ah, mira, mi cliente avatar son B2B, empresas B2B que tienen un perfil de upbound, que facilitan 5 millones. Vale. Esto está muy bien para ir pillando clientes. Pero como, y hoy en día, como no tengas una estrategia de SEO, otra de influencers, igualmente, si tú pones en TikTok es novio o hunter, salen mil. Si pones find a lead, no salen ninguna. Y el tráfico que les lleva a esto es monumental. Bienvenidos de nuevo a un episodio más del podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Por aquí Benjir, servidor. Y a vosotros, Alexeros, que estéis aquí semana tras semana conmigo. Hoy tenemos en el podcast a Gerard Comta, que es CEO y cofundador de varias empresas, entre ellas Find That Lead y Scravin. También, además, es Growth Hacker y un apasionado del viaje. Ya veréis donde grabamos el podcast, porque es una alcancez muy, muy chula. Identifica totalmente, pues eso, como es su personalidad. Ya veréis que Find That Lead es un programa, es un SaaS, un software que nos permite encontrar el contacto, el correo de un tipo de segmento de avatar que busquemos o cualquier persona que esté en el mundo de Internet, en el mundo de Google, para luego poder contactarlo. Y dentro de la misma plataforma, pues tiene como esa funcionalidad de poder hacer envíos fríos de email a estos contactos para poder cerrar clientes. Y luego, por otra parte, tenemos Scravin, que lo que nos permite es automatizar algunas acciones de nuestra cuenta de LinkedIn, también para poder contactar con personas y todo, también integrado con la inteligencia artificial y ChagPT. Veréis que es un episodio súper interesante, porque hablamos de muchas cositas de la experiencia que tuvieron al inicio, de cómo empezaron, de cómo lo han hecho crecer, y sobre todo, iremos muy a la par viendo Find That Lead y los competidores, qué ha ocurrido con los competidores, qué ha ocurrido con Find That Lead, qué aprendizajes ha tenido Gerard que le hubiera gustado hacer diferente, y por contra, qué cositas se siente muy orgulloso de haber optado por este camino en este viaje del emprendimiento. Como ya sabéis, este podcast es gracias, o es posible, gracias a nuestro patrocinador principal, WildMail, que ya sabéis que es ActiveCampaign para empresas españolas. Es exactamente lo mismo que ActiveCampaign, somos los seres oficiales de Active, con lo cual, para vosotros como usuarios, tanto si venís de ActiveCampaign como si empezáis de cero, el precio es exactamente el mismo, facturamos en euros y en dólares, pero tenéis ventajas como, por ejemplo, el soporte de atención al cliente, Premium, con respuesta de menos de una hora, tenéis soporte en diferentes idiomas, por supuesto, inglés y castellano incluidos, tenéis llamadas de consultorías con el equipo en caso de que necesitéis ayuda para que os echemos un cable como estrategia de marketing o la implementación del programa, tenéis formación incluida, tenéis también una parte de WildMail, y si sois oyentes del podcast, tenéis abajo un código de descuento MATPODCAST10, todo en mayúscula, y 10 en número, para tener un 10% el primer año, o los primeros 12 meses, en función de si pagáis mensual o anual. Dicho esto, no me enrollo más, vamos con el podcast que estáis Gerard esperándonos, y vamos a conocer la historia de FindThatLead. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores, donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias, y sobre todo, las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo, para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji, y te doy la bienvenida a Métricas al desnudo. Hola a todos, chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un episodio de Métricas al Desnudo, otro episodio del podcast, y hoy tengo a alguien muy especial, Gerard Comta, CEO y fundador de FindThatLead, Scrabbing, y hay alguno más que me dejo, ¿verdad, Gerard? Tenemos MiArcad, FindThatFake, y mil inventos más que no han salido, pero bueno, los que nos estamos monetizando ahora mismo, es Scrabbing y FindThatLead. Muy bien, ¿cómo estás, Gerard? ¿Qué tal? Feliz, tranquilo, en paz, tío, estoy en paz. Qué bueno. Yo muy bien, enseña la audiencia a esa pedazo de taza que tienes ahí, que nos hace mención a nosotros. Qué bueno, qué guay. Oye, pues Gerard, vamos a empezar un poquito con la entrevista, y como siempre me gusta, para el que no conozca FindThatLead o Scrabbing, cuéntanos un poquito, ¿qué son estas dos aplicaciones que hacen para GameBad destinado, para que también nos sitúan un poquitín? Estamos en el sector de encuentra e-mails y envía e-mails, y de LinkedIn Automation. Básicamente, con FindThatLead encuentras el e-mail de cualquier persona, y dentro hay una plataforma de call e-mail, etcétera, y Scrabbing, pues automatizamos tu LinkedIn para que puedas tener miles de leads de forma automática. Yo soy muy vago, Benji, tío, pero yo, tío, pero que da miedo lo vago que soy, y por eso estoy todo el día como automatizar los procesos de adquisición para una empresa, que venimos del sector como de más startup, que es el problema principal, es dónde, cómo adquiero mis clientes, y ahí es como, fuá, somos los reyes en eso. Qué bueno, porque habías tenido anteriormente, o sea, son Scrabbing y FindThatLead tus primeros proyectos que montaste, o anteriormente ya habías emprendido y demás. Oliver, como era guau, y hacer una historia, y ser consultor para una historia y todo el rollo, hace unos cuantos años que salió como el culo, y hacen unas cositas, pero estas son así como las más relacionadas a esto. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió la idea de crear FindThatLead? Mira, después de leerme la semana laboral, es muy tópico, tío, es muy... Tú cuéntalo, al final. Es cliché total, tío. Hace 11 o 12 años, más o menos. O sea, me leo, leo el libro de la semana laboral, las cuatro horas, obvio, ahí voy, esto hace 10 años, así, un montón de años. Entonces, cosas de la vida, que empiezo este consultor, me piro... Había una... Yo cuando hacía muchas bases de datos. ¿Eras consultor de qué? De externalización, o sea, el GoEx, porque se llamaba en esa época, el Axio. Yo era el chaval que hacía las bases de datos y se ponía a contactar, o sea, prospectaba y hacía el primer lead y se lo pasaba a la empresa. O sea, Axio te pagaba para hacer eso, y Axio y los de otro programa, estos de España y tal. Y de ahí yo hacía muchas bases de datos. Y de ahí empecé a pillar indios, eso fue muy bueno. O sea, me contrataban a mí y yo pillaba a un indio para él te daba base de datos y ya está, ahí no se hagan. De ahí hay una herramienta que se llamaba Tufel y otras, que en esa época eran muy caras, que no me las podía permitir. Y de casualidad hablé con Cristian Betales, que es mi socio, y le dije, escucha, ¿me puedes hacer algoritmo? Sí, hombre, esto es muy fácil, tío. Opinias el dominio y ya está. Y en dos horas, eso, lo hice en dos mañanas, compramos el dominio de LeadGen. Escribí mal a la hora de comprar el dominio de LeadGen, entonces, ¿cómo se, imagínate? Y nada, subimos la extensión de Chrome, hicimos un hack de, fui a Upwork y Fiverr, y hice, o sea, contraté a otro indio para esto, pero envié, no sé si mil, pero centenares de mensajes ofreciendo trabajo de, Hola, José María, ¿me puedes generar una lista de e-mails de LinkedIn? Y cuando decían que sí, le decía, ostras, ¿por qué no usas esta herramienta que te da el e-mail? Y ellos me enviaban 10 contactos, le daban gracias por haberle recomendado esa herramienta, y después no lo contrataba. Y un día tuvimos como 16.000 búsquedas en un día o así, ¿qué ha pasado aquí? Y, hostia, empezamos a monetizar, y un tío de no sé dónde compró un plan que ni existía de Paypal, que dijimos, ¿qué le damos? Y dejábamos millones de créditos, pero teníamos ahí, y ahí empezó todo. Esto estamos hablando, empezamos en el 2014, en el noviembre, y eso, nada, en un mes estaba todo montado, y la web y tal, y ya está. Fuimos los primeros de España, de Europa estuvo Hunter, que vino después, y de los terceros o los cuartos del mundo, en la herramienta que ha encontrado e-mails, es una chorrada, que nos decían, ¿quién coño va a pagar por eso? Y, ¿sabes qué? Que si hubiese sabido lo que tenía entre manos, hostia, hubiese hecho una ronda. Otro malo cantaría. O sea, miras a Polo, o sea, miras a Polo, ZoomInfo, Lembless, claro, mis primeros tres años era entender quién necesitaba e-mails, LOPD, CDPR, perder tiempo en hacer rondas en España, que nadie te daría una ronda para una empresa. Ahora, ya estoy, ahora sí, voy, mira a Polo, mira tal, mira todo, ahora ya no quiero. Pero en ese momento perdimos mucho tiempo en hacer un producto para un mercado que aún no está preparado, que ahora ya sí, con e-mail, todos hacemos con e-mail, automáticamente de LinkedIn, antes no, se veía mal. ¿Por qué vosotros empezasteis Bootstrap total? O sea, no teníais ninguna persona detrás. Sí, un poco. Salimos de una incubadora que se llamaba Incubio de la época, bueno, un follón de esos de incubadora, que nos metieron otro problema, ¿no? Como muy majos, ¿eh? No malas, dinero que no era nuestro ni de ellos, se lo gastaron ni nosotros ni yo, y después tuve un follón importante de empezar a una empresa. O sea, cosas de esas que pasan, que firmas, y yo no sabía ni lo que firmaba y decirme algo. Claro. Te contéste, porque no estaríamos aquí. Está claro, algo ha salido bien. Sí, siempre fuimos súper con cuidado por la pasta, incluso ahora, por esto. ¿Por qué cuánto invertisteis? Cero, cero. No, 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 cero. Nos dejaron dinero, una incubadora, que después se tenía que devolver, pero la incubadora tampoco lo tenía. Cosas de esas, de movidas, de incubadores y tal. Está obvio la incubadora, ¿no? Pero que tampoco se hizo a malas. Entonces, me parece que fueron 70, pero el tema es que nosotros desde el día uno ya estamos generando pasta porque yo con el tema de consultor, en la antigua empresa, tenía clientes que generaba bases de datos. Y ya estábamos haciendo mil o dos mil al mes, algo así. Y ese dinero básicamente era para el espacio. Cosas ridículas. ¿O sea, invertisteis 60, 70 mil euros en esto de la incubadora, que era el dinero que ni era vuestro, ni de la incubadora, que luego hubo ahí alguna mano negra y a saber, ¿alguien se llevó los 60, 70 mil euros? No, no, las cosas, o sea, una incubadora de trabajo en dinero. No se hacen las cosas a malas en todo. O sea, donde haya en ISAs, incubadoras, dinero público, vigila mucho, porque el dinero se va a tener que devolver en algún momento. Y estoy seguro que si tú no puedes generar mil o dos mil pavos con tu empresa o tu idea sin software, cierra la empresa, tío, y tía, o lo que seas. Así te lo digo, o sea, mil o dos mil, pon un anuncio en Wallapop, en Facebook, en LinkedIn, si no vendes tu servicio o tu producto como servicio, estás preparado para vender tu software, tío, seguro. Y vendíamos lo que sería la idea, que era generar los e-mails, me decían, directores de marketing en Barcelona, y le enviaba mil, dos mil, tal. No hacía, o sea, si quedaban bases de datos, LOPD, GDPR, es lo mismo que haría un comercial en tu empresa, de copy-paste, copy-paste, y ya. Claro. Y esto es lead gen, que ni siquiera es find a lead todavía, ¿no? Es al final find a lead en una pasada. Sí, o sea, estamos hablando ya de la época que, después con Christian Vitale, es que formamos la empresa, y ahora find a lead, y ahí empezamos como a vivir de lo que son las bases de datos. Vale. La base de datos te sale un poquito urticaria, ¿no? Hostia, la base de datos. Estamos hablando de contactos B2B para un sector muy específico, entre cien y mil, manualmente, hechos por, contratamos indios, o sea, yo tengo personas... O sea, que no teníais todavía software, o sea, era como, hacíais como intermediarios entre el indio de Upwork. No, 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 en el 2014, o sea, en el 2014, sí. Yo antes tenía una que se llamaba Gulliver, que sí, pero no, no, inexistente. O sea, sí, pero no funcionaba, o sea, sí había una extensión de Chrome, sí que tú ibas ahí dándole y algún email encontraba, de casualidad. Sí. O sea, funcionaba uno cada diez horas. Y luego con Cristian depurasteis todo este algoritmo que hay detrás, lanzasteis FindThatLead y me comentas que empezasteis, ¿no? No, el secreto fue, sí, 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 el secreto fue como... Claro, encontramos patrones, o sea, en el momento que yo encuentro los... Bueno, encuentro, creo los patrones, crauleamos todas las webs, o sea, hay un momento en ahí que ya tenemos todos los emails que están indexados en Google, por ejemplo, para que te hagas un poco la idea. En la web, lo más seguro es que tengamos una email. 70%, o sea, 80% te diría. Pones cualquier web, pones una extensión de Chrome, o sea, con la extensión de Chrome buscas cualquier web y ahí encuentras. Y ahí dentro ponemos technologies, ponemos... Más información de la que tenemos que de la que la mostramos. Ahí locuras, años de cosas que hemos tenido que sacar, porque si no, eso parece un avión transatlántico para un mercado que es el español y aún tienen miedo a hacer emails fríos. Porque os sentasteis en el mercado español al inicio. Sí, pero no. A ver, como unos chicos desde Barcelona, que yo no tengo ni de nada, o sea, yo soy muy impulsivo, soy muy bueno en esas cosas, pero no en hacer empresas, no en hacer SEO, y ahí sí que la acabé. O sea, ya sabía yo que en inglés era todo, porque el mercado tenía que ser americano y empezamos ahí a salir. El mercado era el americano, pero éramos muy latinos, muy españoles, a nuestra manera, con paltas ortográficas hasta en el copy de la web. No estaba... O sea, eso es... O sea, parezco viejo, tío. Pero es... Hace 10 años, se cambia un porrón las cosas. Claro, se cambia, por supuesto. Se cambia un porrón. Yo ahora lo veo y digo... O sea, yo por qué no me pongo, pero... Y como... Ya, qué viejo que me veo ahora. No, pero o sea, todo era mucho más difícil o mucho más fácil, muchas cosas y menos competencias. No había una parte de email verification o email tal. O sea, había empresas como Neverbound, que lo que te hacían era verificar una lista antes de enviarla, pero no uno que tú pusieras el nombre tal o el dominio me das director comercial y me das un email. Es una chorrada. Ojo. Ahora todos recibimos muchos emails unsolicited emails fríos. La vez más... Pero antes no era típico, ni mucho menos. Si tú dices, incluso actualmente hay empresas que todavía generan mucha resistencia a utilizar ese tipo de estrategias, ¿no? Por el miedo a que es puerta fría, pero que se ha hecho toda la vida. O sea, toda la vida nos han picado en la puerta del timbre y nos han intentado vender la enciclopedia de turno, ¿no? Y pues es lo mismo, pero a nivel digital. Pero mucho más... COVID. Es la palabra. COVID fuera... COVID ha acelerado las cosas en esto. Mucho. Sí. A nosotros nos ha ayudado. O sea, rollo COVID ha sido... Antes, mire Fly en España habría mercado y ahora sí que hay mercado en España. Hablaremos del COVID luego. Hablaremos del cambio que habéis visto en el COVID. Pero intentando volver un poquito, un momento lanzadera, ya habéis hecho el cambio de lead gen a Find that lead a nivel de nombre, branding y demás. Tenéis un software que ya funciona, que ya testea, no es como el de antes que no funcionaba y comentas que los primeros clientes fue bastante sencillo cerrarlos porque tú venías ya de un background de consultoría que ya tenías como clientes previo. O sea, teníamos un tipo de clientes que me compraban listas de forma regular para proyectos o qué sea. Directores de producto de tal en Cuenca o en Estados Unidos o qué sea. Pero te compraban el servicio de dame listas, no te compraban el SaaS todavía de oye, pago cada mes y tengo el servicio ahí. Vale. Eso fue muy interesante y fue como mágico, fue mágico porque no sé en qué momento empezó a pasar. Pues que nosotros, ah, bueno, mira, el primer cliente grande tocho que tuvimos fue Tufer, que Ryan, Ryan no sé qué, fue un competidor. Teníamos dos competidores, los llamé a los dos, o sea, para ti y para todos llama a tu competidor y dile, hola, ¿qué tal? Voy a hacer lo mismo pero en España y voy a diferenciarme. A nivel chulo, a nivel, tío, me encanta, gracias por influirme, lo que necesites aquí lo tienes. Y el tío vio cómo lo hacíamos, hacíamos algo un poquito diferente de algo y nos compró la API. Mil pavos al mes, Cristian y yo no nos lo creíamos, tío. Mil euros, ¿cómo quién nos va a pagar mil euros? Sí, sí, guau. Y nos mantuvo vivo, son 12.000 al año, tío, nos mantuvo vivo el primer año de la herramienta. ¿Cuánto facturó él con esa API? Ah, no, pero un momento, te pongo un contexto, el cliente que nos pagaba más, a lo mejor nos pagaba más, cinco euros o diez, te estoy diciendo eso, claro, como competir, claro, pero, ya, como ahí, habían algunos corporate, intentan ir mucho a corporate, de hacer deals grandes, muy enterprise y tal, de no. Mira, comí con patatas, o sea, no en España, y en inglés, mi inglés, a ver, sí, hablo inglés perfectamente, de la, pero no soy español, tío, y ya está, y no a malas, pero, es como, y no sé, no por ser, si una persona de la India, te llama a Benji, te dice, hola Benji, tengo un software que te va a ayudar, es muy difícil conectar con esa persona, o una persona. No, eso sí que es cierto, en cualquier negocio, el factor local, o sea, y más, y más en europeo, Gerard, porque mira, te diré, en Estados Unidos hablas inglés y entras, pero, esto lo aprendí yo, escuchando la entrevista, que hacía, Corti, en PeduHackers, al EMEA de Canva, y le decía, no, es que para entrar con Canva, en el mercado europeo, tengo identificado que los mercados principales, pues es Alemania, Francia, y Reino Unido, ¿no? Y lo primero que estoy haciendo para entrar en esos mercados, fuera de vender y tal, es crear un headquarter en Francia, crear un headquarter en Alemania, crear un headquarter en Reino Unido, contratar a gente de ese mercado, y entonces estoy listo para salir al mercado, porque sin alemán, no voy a entrar al mercado alemán, sin francés, no voy a entrar, y es interesante, bueno, nosotros con Wild Mail, ha sido un porqué Active Campaign, le costaba entrar al mercado español, y nosotros con Wild Mail, lo hemos hecho muy bien en ahí, ¿no? El factor local es vital, tiene todo el sentido del mundo, lo que comentas, Gerardo, todo el sentido del mundo. Todo depende al sector, o sea, al tipo de cliente que vayas, nosotros primero tenemos un enterprise de 300, necesitaba calls, bajamos a 9, dijimos no calls, no tal, y bajamos, o sea, no de un día a la otra, o sea, bajamos a 9 pavos mensuales, o sea, hemos ido enfocalizando, y ahora estamos, la media, es lo que te quiero decir, la media, esa, es a 9, hubo un momento que fuimos a 9, sin soporte, sin tal, como godín de créditos, tal, para que... 9 dólares mensuales, no, 9 dólares mensuales, madre mía, madre mía, o sea, empresa pequeñita, entiendo, ¿no? Pime como mucho, ¿qué canal de adquisición utilizabais? ¿Qué canal de adquisición utilizabais? No, ¿sabes qué pasó? Que fue muy importante para nosotros, y ahí despegamos, fue Absumo, el Absumo, Absumo, Absumo nos despegó, ya llevamos dos o tres años, nos llevamos bien, con un buen crecimiento, estamos hablando de acuerdo. ¿Cuánto facturabais, por ejemplo, los dos o tres primeros años? ¿O de MRR, si te acuerdas? Sí, no, más o menos, ¿eh? Que 200, 300 mil anuales. Al año. Sí. No está mal, ¿eh? ¿Tampoco? No, pasando las canutas, ¿eh? También decírtelo, mal gestionados, mal gestionados de la hostia. O sea, y estos clientes, a estos dos primeros años, pero ahora te interrumpas, Gerard, pero es que, hay chicha, hay mucha chicha ahí en esos dos o tres años porque son los más complicados muchas veces de un SaaS, ¿no? Es el, ¿cómo coño descubro cuál es mi motor de crecimiento? Porque luego cuando lo descubres a través de Metix, a través de cositas, ya es como más fácil ir acelerando la máquina, pero al principio, que yo con esto, estamos en esta fase con Wildmetix, ¿no? ¿Cómo coño cerrabas a esos clientes? Porque claro, estos dos o tres años, son esos dos o tres años en los que tienes eso de nueve dólares, ¿cómo los encuentras? Porque claro, tú tienes pensado ir a Enterprise. Guay tenía una obsesión, era como, no es broma, tío, pero era una obsesión profunda sabiendo que lo que tenía era una puta pasada y era una ignorancia. esa felicidad que tiene un niño pensando que lo sabe todo es una pasada, era muy ignorante, tío, muy, o sea, suerte de eso creo que me ha ido, realmente pensaba que éramos la mejor herramienta de encontrar emails, que no lo éramos, pero te lo juro que no era un... Que lo estabas convencido de ello. Sí, éramos, bueno, somos muy buenos y continuo, como que sabes tan poco del mercado que ahora veo y digo cuántas cosas he hecho. Ah, era un... No paraba yo de enviar mensajes, o sea, Benji, tío, o sea, no parábamos, no parábamos, o sea, estábamos... Mensajes y emails. Sí, lo que fuese. O sea, utilizabais propio Find and Lead, buscabas leads y venga, pum. Sí, al principio no teníamos para enviar emails y usábamos Boot Baker, que pobreza, todos copiamos, que eran muy buenos, pero bueno. Tía mucho contacto yo, Benji, mucho, 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 no parábamos, tío, diez cosas al día, pero aparte, pam, 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 era una obsesión de cuento problemas y bueno, lo bueno era que iba mucho a... o sea, al pequeño disparo, pam, este cliente, este cliente, el pequeño idónico, fueran para nueve, le haría call infinita, le ayudaría y... Te permitía aprender mucho también, de todo atar eso. Era un desastre, o sea, olvídate, o sea, mi moto de vida es Parálisis by Análisis, ojo con eso, que eso apesta. Corfu, Corfu, Parálisis by Análisis. Benji, no sé ni entrar en el Google Analytics. Espérate, que tengo ahí. No sé ni entrar en el Google Analytics. Claro. Corfu, perdona que tengo, Sashi, aquí, perdona. No sé ni entrar en el Google Analytics, no miro las cuentas, no hago facturación, no hago nóminas. Lo único que hago en mi empresa y continúo haciéndolo es encontrar clientes. En sí, no hago nada más. ¿Qué me ha pasado? La empresa ha crecido y Gerard no ha cambiado. No es malo, está muy bien. Disfruto mucho mi producto, demasiado. Me vuelvo loco con la herramienta, con lo que hace. Con Cristian nos sentamos horas. Si tenemos un problema es que nos sentamos codo con codo. Esto, el fin de semana. Eh, Cristian, ¿haces esto, tío? No, no, hijo puta, no, no me hagas hacer. Cristian Vitalis y yo, sin hablar, y nos ha hablado. Claro. Nunca, para que te ponga un contexto, quedamos con Cristian para desayunar. No sé, lo último que sale es la empresa y no somos amigos, somos como hermanos y como, es muy gracioso. Nos llamamos, no sé qué, como que lo disfrutamos y lo vibramos. Suena muy idílico, tío. Nos dan igual los resultados. Que él es mucho más de control de la pasta. Él tiene los números y a veces hemos gastado mucha pasta con muchas absurdeces impresionantes. O sea, con muchas. Pero, él al final miraba el banco, tenemos un número que tenemos que tener el mínimo en la pasta. En el banco. Cojín. Sí, es que es un año de vida de la empresa sin nada, ¿no? Qué bueno. Esa pasta es intocable y aparte de ahí, pues, si hayan extras y no sé qué tal. Ya, nuestra vida, te lo juro, es súper cómoda, tío. Y como que está todo así bien, pues, me cuesta mucho en Intercom mirar los funnels, me cuesta mucho en Google, en Netflix, SEO y tal. La gran suerte que tengo, que no me cuesta, es adquisición de usuarios como un hijo. Y esto no ha cambiado. Suerte ahora, pues, también, como el equipo crece, pues, está, Alejandro, que tú hablaste, que es la parte seria de la empresa, el Gira, punto previo, los reviews, cuando lanzamos el producto, claro, eso, ojo, si yo hubiese analizado bien, de no haber venido los clientes, si hubiese mirado, tenemos a Apolo, Apolo Hunter, Apolo Hunter le envíe su novio, tío. Claro. Eso es lo que te digo, es como lo hemos hecho y aceptando mis circunstancias de tal. Claro, porque ahora find that lead, te busca el lead, o sea, te busca el email, te busca la base de datos de varios leads y encima también tiene la posibilidad de poder enviar emails, de tráfico dentro de esto. Lo que hay ahora es un sueño de lo que me hice gusto, o sea, es una pasada de hacer. Una herramienta que tenemos es crepeando LinkedIn para que el usuario cuando entre no tenga que te da hacer una lista en cinco minutos de directores comerciales en Madrid. Te da hacer un email correcto, conectas tu y te envía una campaña de call emails. Te pide a Jampiro y por 50 pagos. Ya está. El Apolo, pues más barato. Y lo teníamos antes que Apolo y qué tal, vale, esto por un lado. Y después tienes Scrum que te automatiza con mensajitos, etc. Claro. Optamos por un producto, hay tres developers, las manos son las que son. No hay comerciales, hay un customer support, ahora un chico de contenido y tal. Y la empresa está como está, o sea, y... ¿Por cuánto facturáis ahora, por ejemplo, Gerard? ¿Cuánto tiempo lleva Find That It? Mira, son diez años, estamos para que te hagas entre los 700.000 pavos. Tema de las diez, hay un techo que en el que llegas que al principio lo que es Upbound es parvuloso para crecer el Upbound. Coste cero, empiezas, disparas y ya tienes tus primeros clientes en una semana. Como no tengas el SEO bien hecho, olvídate de la escalabilidad y ya no alegramos de otras cosas. y aquí estoy hablando, si tú no tienes, yo me focalizo, ah, mira, mi cliente avatar son B2B, empresas B2B que tienen un perfil de Upbound que facturan 5 millones, vale, esto está muy bien para ir pillando clientes, pero como, y hoy en día, como no tengas una estrategia de SEO, otra de influencers, igualmente, si tú pones en TikTok Snobio o Hunter, salen mil, si no les find a lead no salen ninguna y el tráfico que les lleva a esto es monumental y a veces con una campaña de Upbound puedes pillar influencers, pero no lo hicimos, es too late, too late my friend, esas cosas que... O sea, al final el aprendizaje es que tú puedes empezar con, muy enfocado a ventas con Upbound, con Outreach y demás, con tráfico frío, pero en algún momento vas a tener que empezar a trabajar estrategias de, pues, inbound porque al final lo que te va a dar la escalabilidad y el crecimiento exponencial es el poder diversificar los canales de adquisición que tienes, ¿no? y tocar por todos lados. Sí o sí, sí o sí, y aparte yo creo que has sabido muy poco hacerlo al principio, ojo, ahí está, y yo me lo pongo así, no, que estoy súper, o sea, chicos, estoy súper contento donde estoy, o sea, mi vida está, claro, millones en el banco y solucionada ni mucho menos, vivo en una camper con mi mujer haciendo la vuelta al mundo súper relajado, entra un flujo de 1.400 registros por semana en mi empresa y hay una energía brutal, o sea, también decirte dónde quieres estar con tu empresa, yo no quería en algún momento cambiar esto, ¿de acuerdo? o sea, que ponerme ahí, ¿no? Sí o sí tienes que estar haciendo todo tipo de adquisición, otro error que hicimos es paid, campañas pagadas, no, ya sabíamos que no y estuvimos un año intentando hacer que funcionaran porque veíamos a Lush haciéndolo, a Polo haciéndolo, ¿de acuerdo? Y esto no es necesario, o sea, no es necesario, no es necesario Yo creo que también es diferente, ¿eh, Gerard? o sea, cambia mucho para mí lo que yo puedo ver si puedo aportar algo de visibilidad es cuando tú eres un bootstrap tienes muy poquitos recursos, ¿vale? Tienes tus propios recursos, no tienes Madre Infinita. Otra cosa es diferente, pues no conozco el caso de Apolo o Lusha pero seguramente pues tienen un VC, tienen un capital detrás, cierran rondas de cierran rondas de millones entonces lo que les interesa es quemar, tienen mucha madera para quemar y la tienen que quemar rápido para cerrar la otra ronda porque al final esta gente es como oye, tengo en cinco años sé que voy a estar palmando dineros cada uno de los años pero es que me da igual es que lo que busco es atacar al mercado, pillar cuota de mercado y luego ya vendrán las vacas flacas ya vendrán a buscar la rentabilidad, ¿no? Pero claro, tú no puedes competir es una cosa así, es una locura. Entonces claro, ves mucho pay traffic pero hay que saber ser conscientes nos ha asustado mucho al principio hay momentos que he estado muy asustado pensando que algún competidor no, no, es infinito tío y Hunter por ejemplo la calidad de los emails ni se acerca no tienen la verificación que hacemos mensual no sé qué o sea, hay como un proceso detrás que y dices Hunter nos ha ayudado y salieron después que nosotros Hunter nos ha ayudado que haya más gente usando las herramientas porque nuestro principal competidor no son las herramientas son que la gente desconoce que haya una herramienta para encontrar emails para que yo pueda encontrar nuevos clientes el mundo es no grande demasiado grande y es lo que te quiero decir entonces ¿cuál crees que ha sido la mayor no cagada pero la diferencia de por qué Hunter Apollo otra esta gente ha pegado el petardazo y Find Outlet a pesar de que todo está un poquito dentro del plan ¿no? tampoco buscamos generar muchos millones vivir una vida así que si tú generas yo acepto ¿cuál ha sido el factor en base a tu opinión de decir mira Benji ha habido esto y esto que si yo en tal momento lo hubiera hecho diferente otro gallo cantaría o sea la la strength y el weakness es en ese momento que soy yo ponerme mis decisiones por encima a la necesidad del mercado no analiza suficiente la necesidad del mercado no no yo digo es esto perder tiempo en verdaderes estupideces por no creer suficiente que Find Outlet y Scraving bueno Scraving es una estupidez de esas mías que bueno no justamente fue de Kristen esta ¿no? pero ¿cuántas cosas hemos hecho para perder tiempo con un equipo de cuatro madre ¿cómo nos podemos hacer una herramienta enviar e-mails quédate quédate en demasiadas quisimos abarcar demasiadas pequeñas herramientas tú cuando ves una herramienta que la hace todo es imposible no la hace nada bien y esto esto viene porque sobre todo herramientas de automatización de rollo ActiveCampaign que tú lo ves mucho que hay mucha competencia en esto cuando tú te vienen herramientas tipo ActiveCampaign que vale 29 euros infinito de usuarios no va a funcionar y es correcto te la pones a probar y te revienta tal tal o los usuarios no se conectan ah no puedes tío es imposible necesita ActiveCampaign ¿cuántos son? no sé sean 200 o 300 no sé cuántos son hay pero es como hardpoint no es casualidad tío que necesitas este infinito hay tantas cosas que pueden ir mal y bueno pues yo creo que fue falta de escuchar la necesidad del cliente en ese momento y de subir los precios tío subir los precios clarísimo clarísimo regalamos y aún regalo cuentas o sea por ejemplo el Envis una cuenta de email del Envis son 75 pavos con tu cuenta gratis tienes una gratis con la Growth tienes 5 gratis con la Startup tienes hasta 20 cuentas de email y hacen exactamente lo mismo con LetBlitz con FindAleet y etc no se percibe el valor ahora estamos lanzando una nueva versión donde paramos todos los créditos son correctos solo te doy crédito correcto las cuentas de email van incluidas obviamente CheckGPT te hace el email y todo el rollo llevamos así dos años haciendo esto o sea no es me voy a poner hacer o sea refactorizado todo no ha habido ningún update los últimos años y medio porque tenemos todo el equipo volcado una versión nueva todo ¿Esta versión ha salido ya? No está en beta es betafindelit.com me parece que ya os podéis registrar y ahí os daremos acceso pues se está haciendo o sea llevamos un año y medio o sea release test release test release book test claro porque vamos a lanzar hombre con la tontería hoy hay 300.000 usuarios registrados tendremos unos 50.000 usuarios activos mensualmente ojo que es un bonito número el día que ya no podemos tocar un botón que se nos revienta hay un sistema intercom está bien diseñada la empresa estoy contenta ahora la gente que nos conoce que se fue y no está comprando bueno van a volver y dirán hostia estamos aquí eso es súper importante no hemos pivotado eso es súper importante estamos en lo mismo que empezamos el primer día eso es súper importante para nosotros rollo va la pop no quiero find a lead encuentra emails no es find a lead ah bueno también via cohetes eso nos ha ayudado mucho nos ha ayudado mucho porque la gente FTL como que la tienen find a lead hay mil estamos en un mercado americano que es súper vasto que bueno y en qué momento lo haces Craven ah si estuviese Christian aquí se reiría yo me voy a Tarifa una semana de vacaciones después del río espalda contractura no poder más con la vida mundial me voy a Tarifa y de broma montan una herramienta entre tres o cuatro tal cuando llego ya veis chicos de puta sí la vamos a comercializar y tú no seas el CEO se enchapa se enchapó durante un año se dejó ahí y todo estuvo bien no hacía nada copiamos a Duxub en ese momento se copió a Duxub porque estábamos gastando demasiado y nada la hicieron y al cabo de un año la sacamos de hostia venga porque una de las cosas que teníamos eran las listas para encontrar emails o no eran buenas o la gente no las tenía y de ahí sale que vimos una necesidad de generar tus listas de Linkedin y pasaras a Findadly y de ahí generas la necesidad de usar Findadly porque sí que nos venía mucha gente que no tengo los seis y después al final era como un paso intermedio un add-on entre Linkedin y Findadly y lo dábamos gratis al principio o sea que era gratuita y ya vimos que es un negociete y salió de ahí y habían dos o tres no está no está no el tema es que Linkedin nos envía emails y cartas cartas no sé dónde llegan porque no miras tú en la furgoneta no es broma o sea hay dos o tres emails de Linkedin o de posibles denuncias por eso nunca hicimos Findadly y Scraven no hicimos que fuese dentro de Findadly porque nos facturaba Findadly y teníamos miedo de que nos cerraran Findadly y si cerraron Scraven en ese momento pues que tampoco no era no era gratis no era tampoco y dónde han quedado esas denuncias ahora se han corrotado y te va a denunciar Linkedin pues si el abogado o sea si el abogado cobra más de lo que yo facturo en un año o sea cualquier puto superabogado americano se chusca 500 el bolsillo tío ellos miran ellos miran a ver que factura este ni llega al millón es un pringado hasta luego y hablando de hablando de abogados y tal claro el tema del GDPR protección de datos todo esto tenía que ser clave hasta que cierto punto tú puedes compartir los mails de personas ¿no? cuéntame un poquito si está es un tema súper complicado que no entraremos muy profundo somos data processors ¿de acuerdo? o sea yo lo que hago es procesar datos que ya están públicos online y después el algoritmo lo que nos hace es genera permutaciones ¿de acuerdo? y ese es es el tema ahí el tema es qué haces tú como usuario con esos datos ojo con eso es como Google Google te deja usar su plataforma y tú coges y spameas es tu culpa no la suya para darte la herramienta el tema es un tema ahí que claro ahí entramos todo el tema de número uno que sea ético y yo GDPR lo pide aparte de todo ¿no? es ético lo que estoy haciendo estoy haciendo lo correcto de vez un producto alguien que lo va a necesitar y ahí entramos ¿de acuerdo? yo los han habido cosas que hemos tenido por hacer las cosas mal y digo yo como enviando usuario de Find a Lead que en ese momento es coges una lista con emails gemels que tú puedes ir a Google y la pones y le envías hola descárgate mi app funciona y no mola no funciona o sea no funciona y no mola ¿de acuerdo? y pensar a mí me gusta recibir emails a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta mi Gmail que me envíen publicidad en un gimnasio no no lo hagas y eso es la base tío y ahí entramos en segundo punto hostia B2B business to business hay un hay toda una parte que está ahí ¿no? también los sectores envíes un email a un abogado mal hecho porque te va a denunciar porque tal y ahí estamos en todo un tema este por eso LinkedIn tira muy fuerte y estás dentro de esos términos y condiciones que si usas herramientas de automatización estás rompiendo esos términos y condiciones por lo que te pueden chapar la cuenta bueno pues tiene nueve cuentas y ya está ¿de acuerdo? o sea que eso ayuda es y entró en una época muy fuerte que yo era ese email es love si los emails los haces con amor y bien hechos igualmente que automatices de manera que te salga mal ¿de acuerdo? así que piensa que en Latinoamérica no hay GDPR lo pides diferente hay el CAMSPA que nos dice subject line y body tienen que tener una definición similar les tienes que decir de dónde sales tu email una opción que no les quieres enviar más email pues no hace falta que le pongan sus chats eh José María he visto que eres el director comercial de Abbas.com mira me gustaría poder hablar contigo crea una relación una presentación hay cosas obvias y no me hagas templates y los envías a churro no acaba de funcionar tú lo decías yo soy muy churrero a veces ojo te aceptas en secuencias también si no haces las cosas con amor y venga ¿qué tal? pues vas a tener churros y cuando llegó el COVID que has comentado hubo un antes y un después ¿notasteis un crecimiento brutal? yo vengo de Brasil o sea me presento con mi mujer y veníamos a una boda tal día 13 de marzo y digo guau ¿qué coña pasaba aquí? ¿qué es esto? y nos cierran ahí ese pero el lunes o sea llevamos sábado y el lunes nos cierran ¿a ti te pillan en Brasil o en España? en Brasil o sea cogemos casi tú ibas tú ibas a Brasil a la boda en Brasil sí estuvimos ahí como dos o tres semanas y entonces volvemos y yo COVID no sabía ni qué era o sea había escuchado eso de China y casi nos quedamos ahí bueno volvemos y pillamos los tres mesos esos de rigor ahí bien cerraditos todos y yo Christian hablamos eh tío no vamos si cerramos o sea ¿qué pasa? hablemos con el team de que todo el mundo cerraba se ha acabado el mundo digo ojo que se va a acabar el mundo también y bien nos ponemos a hacer webinars como hijos de lo típico de todos y no hay un cambio que en España la GDPR nos mata a nosotros entra GDPR todos los corporates borrados se piran adiós adiós muy buenas deals que teníamos grandes de empresas hoteleras empresas de coches cosas así se nos van simplemente un día para otro o sea deals que llevo a la hostia de corporates y tal claro hasta el cabo de un año dos que COVID no entró ahora todos estos están comprando cuentas yo ya no hago enterprise yo no hago deals de corporates o sea entra compras y tenemos el otro día entra Kaspersky y tal y compra yo no yo no hago diferencia apps es for apps todos you name it we have it y no es broma es que y aparte no se le da un servicio extra que me excita que pues que aparte Benji es muy divertido yo contacto a alguien es for etc me ignoran tío no me respondan no me digas porque la gente viene compra la herramienta es así un poquito que nadie se entere que yo la compro y la uso es no somos común somos común no somos un producto que I am proud of using it I am going to tell the world somos su secretito que no quiere compartir con el mundo y eso es un problema porque no se hace mirar no comparto el sentido de emails para captar clientes ah o sea tu proyecto no es tan bueno ese es ese es una cosa así como es como que usa crema para las hemorroides no lo va diciendo que parece que que está muy guay en el mundo del SaaS ser un product let growth que no o mi producto tienes el mayor motor de crecimiento tal pero luego nos sorprenderíamos la cantidad de empresas SaaS que realmente tienen un equipo comercial por detrás y que tienen un sales let growth o tienen o que no porque no quiera ellos tienen Charmoul creo que fue el que comentó ahora que un modelo o un framework de crecimiento es el product let sales que es si si el producto tira de motor pero también te hace falta un pequeño equipo de ventas así o si siempre sea al inicio sea luego a lo mejor lo que tú comentabas al inicio va muy bien porque le metes un buen petardazo de crecimiento y más que ventas o sea tiene que ser inside y tiene que ser y tiene que ser en el soporte tío el soporte es que yo no le voy a mayor ni ventas eso es de lo que habla Charmoul Charmoul dice que al inicio va muy bien meterle como un pequeño petardazo de sales porque al final cierras los primeros MRR para validar luego tiras de producto pero luego la venta se convierte más en un success que en un venta no 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 nosotros o sea yo de adquisición no tengo problema de conversión o sea de registro a compra bueno podríamos mejorarlo el problema que tengo yo y su novio es el Charmoul el Charmoul bueno todos los SAC tienen ese problema sí el mío o sea el mío es más tú lo verás cuando se te das cuentas de ActiveCampaign traquean mal los emails son cutres malos momentos tal las cuentas se enfrían se pasan y envían un millón y les cuentan les cierran el dominio y los flagean como hay tantas cositas ahí detrás que que no quieres quemar el tío cuando se registra pero mira estamos es gracioso que digas hasta hace un tiempo estábamos mirando los Charm y mirábamos el Charmoul porque cuando la hora no estábamos mirando los clientes que entraban los dos primeros días sí que se analiza con Intercom pero no lo analizábamos de manera diferente analizarlo es Alejandro, Cristian y yo mirando las sesiones cuentas que emails que buscaban claro y hay un cambio ahora el Charmoul ya me la suda vamos a mirar los dos primeros días desde los clientes entran muchos clientes que compran 49, 159 20 yo no sé ni quién compra y no lo voy a mirar ahora sí bueno no sé cada semana hacemos ahora es una no y luego la activación de cuánta gente que te compra realmente luego acaba activando o acaba haciendo el onboarding acaba utilizando la herramienta porque al final ahí justifica es uno de los grandes problemas del Charmoul no, o sea no me compran pero me cancelan ¿por qué? realmente utilizan hay mucha gente que compra y al cabo del mes cancela ¿por qué? es que no utilizo es que no sé cómo va es que no le he sacado provecho cómo va es muy complicado se me pensaba que era más fácil me saturo si hay alguien ahí y si hay alguien ahí que me está acompañando yo esta mañana con dos calls dos clientes que no hacía yo antes está mucho tiempo más de un año y me hacen calls de clientes y esta mañana hablábamos con ese tío un tío que compra 59 más 12 mensual una call con el tío qué sentido tiene qué sentido tiene déjame hacer 10 ver el sentido después de esas 10 ya lo veré qué pasa que cuando lo veas y si ya las 10 próximas que las haga pues alguien del equipo no son de venta pues sí que yo hago upgrades absents lo que tú quieras pero es success enfocas la venta de una manera diferente no es venta fría es asegurarte que la persona que te ha comprado utiliza el software que al final es crecimiento para ti pero es de manera diferente para cualquier alguien que está empezando o sea sí o sí por favor os vais miráis quién está trayendo tráfico a tu competencia le envías un email y le decían hola José María trámese el tráfico a mí y lo que sea digo tú te encargas que alguien te traiga los registros y miras el registro que te ha entrado que te está haciendo y que te compra y no te pongas a perder el tiempo adquiriendo porque es que una vez entran es ahí ese logro a mí me pasa eso no estar ahí entrando contando mira lo que hay fuera pero dentro casa hemos miles de personas pagando tío claro miles Benji miles que han puesto su tarjeta y confían en Finders League y yo no he hablado ni un o sea he hablado con pocos pocos poquísimos no sé ni quién compra ¿te has planteado vender la empresa? el tema es que que cobramos bien el tema es que vivimos bien no vendrían ahora y te pagan tres millones con la facturación la vez que tenemos con el Evita raspamos el Evita porque así los beneficios no nos no nos coman tío porque yo no quiero pagar de beneficios yo no quiero pagar a nadie el tema es ahí o sea claro como montas los números dejándolo todo bien y con la Evita de 200k que tranquilísimamente lo podemos tener tal que te pagan un millón y medio dos pone tres hombre sí no somos tres cuatro por lo que os darían por lo que os darían ni te ahora mismo sabemos que hay mucho más potencial en crecer la empresa venga va 20-30% este año y tal vamos tirando puqueta a puqueta por ahí este año hemos decidido gastar mucho menos mira ves mi silla no me dejan comprar sillas no 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 pero yo el año pasado gasté mucho y hicimos mogollón de eventos mogollón de tal bref o sea una fortuna nos gastamos y Alejandro dijo y facturación facturando más que el año pasado no hemos contratado tal vemos esto de Estados Unidos estamos facturando más que el año pasado no hemos contratado y hostia el cinturón antes de que tal y mola esto a mí me ha molado o sea no hay eventos no hay viajes no hay nada teníamos una feria en Estados Unidos sabemos lo que el Sastoc una pasada de evento pagado la feria no vamos y no nos costaba nada irnos aparte nos mora ir a Alejandro Cristiano y yo ahí hacer el ZAL no vamos también he tenido el crío y como que que me cuesta mucho más hacer en el Sporting todo el rollo te diré que tendría que ser un tío de CRM que quiere que nos paga tres millones con el equipo tal pero está la opción ahí está la opción ahí a lo mejor si te ofrecen lo suficiente ¿no? es una putada que hago yo después seguro que me pongo a hacer algo de emails y todo el rollo tendría que ser demasiado mágico tío o sea para que pasara o sea no necesitamos dinero sí bueno puede pasar podría pasar íntima pregunta Gerard futuro de Find That Lead ¿cómo lo ves? me has comentado que está esta beta ¿no? está esta beta ¿cómo la ves? mira esta beta viene gracias a Alejandro porque yo no quería porque nos hemos gastado una verdadera fortuna de horas Human Hours tío de Tech ha sido muy complicada lanzarla a todos los niveles claro todo y ahora que está a punto de salir como que el crecimiento de la empresa está como hay opciones está como Apolo Lucia etc y Find That Lead pasa tengo una furgoneta ya está mostrando el producto más estable más y menos la integración de ChatGPT tío o sea para nosotros es una pasada y para todo el mundo que hace Lead Generation es impresionante o sea que las integraciones es un sí o sí nos daba miedo pero ahora sí o sí las integramos estamos creciendo tranquilamente yendo haciéndose estamos contentos donde estamos sobre todo facturar más sí o sí a finales de año qué respuesta más floja vuélveme a ver coño venga va a ver futuro de Find Lead cositas que tengas en mente esa beta por ejemplo os va a permitir dar un salto muy grande en el mercado y competir con los competidores fuertemente no no mira yo creo que es la más importante damos mucha cantidad de contactos y muchos con emails que no estaban correctos lo que te creaba el producto y era más barato que nadie lo que hemos hecho es solo dar emails correctos que sabemos que van a recibir un poquito antes la gente quería muchos emails ahora quieren que reciban los emails les da igual les da igual 10.000 leads prefieren 5.000 pero bueno sí que reciban los 5.000 la diferencia que todos los emails que envíes con Find Lead llegarán number one y después una integración que hay con LinkedIn muy sencillita pero como que sea más fácil que no sea para automatizar LinkedIn y esto a nosotros nos pone muy cachondos ah el tema del SEO hemos aumentado en 3 o 4 meses al 100% de las visitas o sea ni me lo digas o sea el tema del SEO sé que estamos ahí ahora sí que lo que nos motiva más entra más pasta ah el equipo que somos o somos 7 8 o algo así o sea juro no crecer por favor no 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 quiero crecer no o sea o sea quieres mantener un poquito este equipito de 7 8 9 personitas enfocado mucho más en canales de adquisiciones rollo SEO rollo Inbound y centrarte en la calidad de la plataforma con esta nueva beta etcétera no y los clientes me gustaría conocer todos mis clientes por favor conocer todos los clientes bueno pues entonces ahí tienes otro proyecto que es como hacer case studies con cada uno de ellos y entrevistas cortitas mira como la ahí está ahí está ojalá que bueno oye Gerard pues entramos en la última fase de entrevista donde ya son las 3 preguntas que hago siempre a todos los entrevistados entramos con una ronda rápida de preguntas a ver si la metemos en un minutito son 10 y son rollo respuestas cortitas de sí y no y demás y luego ya te dejo que tú me preguntes algo lo que tú quieras y estoy obligado a responder y que me nomines a alguien luego al podcast ¿vale? venga vamos con la ronda rápida de preguntas con Gerard de find that lead primera pregunta ¿has montado varios SaaS? ¿qué otra idea de SaaS se te ocurre? tengo TDAH tío o sea si las acciones suerte me he focalizado en el tema de lectura tío o sea que te lean ya tengo 2 o 3 specify que te lean que te lean las webs que te lean audiolibros o sea si algo de de escuchar que bueno ¿tu último aprendizaje Gerard? y aceptar lo que mis compañeros dicen tío el gran jefe blanco no existe y eso mi puto ego lucha como un hijo puro y es ay la paciencia mi hijo me ha dado paciencia absoluta del amor a tratar bien mis compañeros que eran un hijo puro tío tío al principio que buen aprendizaje ¿eh? ¿y qué funcionalidad te gustaría incorporar en find that lead que no tengáis? una así rápida que me digas mira esto Benji la única tío o sea existe tío o sea que me pongas como chat gpc director en marketing y ya 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 teníamos pensado que se llamaba Julio Iglesias esta feature con Cristian Vital si se lo preguntas Julio Iglesias ya lo teníamos y era pones director desde marketing y crear el copy y crear la lista y se deja y funciona que bueno no quiero no quiero ni no quiero nada más ponme director de marketing y ya y con esto ya echa GPS y la idea sabe qué hacer ¿contacto frío por Linkedin o por mail? ¿qué prefieres? si tienes un buen perfil de Linkedin es Linkedin si vendes a peluquerías o tal o Marruecos o Sudamérica tal es email es que depende de lo que vendas y a quién le venda vamos un poquito personal claro tu país o viaje favorito hasta la fecha ¿qué estoy haciendo tío? desde la vuelta al mundo he llegado hasta Turquía la idea es pasar por Irán y demostrar al mundo que hay países maravillosos que nos los ocultan por algunas cosas qué guay un viaje que tengas muchas ganas de hacer o un país por ejemplo estando a la vuelta al mundo un país que te apetece mucho antes de un año tenemos que estar pasando por ahí con la furgo con mi hijo mi mujer dos perros mientras estoy trabajando o sea imagínate ahí el challenge es bueno algo bueno de vivir en caravana a la conexión con mi familia tío es más allá de la mi mujer y yo educamos mi mujer y yo educamos a mi hijo y esto es un año y aquí está el pequeñito el día con el papá y los jueves tengo que tener paciencia de salir con él y los martes y cuando vamos a dormir toda la vida está relacionada a él y ahora no pero va viniendo la recompensa que hace para ti y algo malo será que tengo que sacar las cacas yo tío aquí no a veces como compararme compararme con con otros competidores sin yo saber qué están viviendo en su vida o qué han tenido que dejar para qué coste esto me ha ayudado a mi mujer a entender de por qué el Emily está ¿sabes? tío estas 12 horas y se está creando a qué ha tenido que renunciar para llegar a ti renunciar yo que no estoy preparado a renunciar no quiero decir un número en el banco pero que no he querido renunciar yo a mi vida y eso lo tengo clarísimo y no significa que no puedas ser la hostia y tener una gran vida ojo yo no he sabido hacer lo mejor yo no he sabido tío hay cosas que no sé pero me sientas hoy y me tengo mira tío eso es muy es otro de cliché la Ana Obregón no es que me guste o no posteó el último post de su hijo o sea ahora por qué hacer un nuevo temario que es el hijo que ha tenido que contarse si tú te pones y buscas el último post que hizo Alessandro Lecchio a mí eso tío porque me abrió un poquito que se murió de cáncer igual si me muero de cáncer mañana tengo que estar súper putamente orgulloso de lo que estoy haciendo y de lo que dejo tú me decías ahora y si no tengo ganas mi socio tío pero no lo hago señor y señora si me duele mucho no lo hago lo siento mucho ya está yo me voy a dormir y me hago la siesta con mi mujer y listos a ver que a lo mejor hubiésemos llegado mucho más tarde y tal pero bueno no lo hago exacto nunca me sabe también el secreto bueno soy y es cristian es un dios que me ha acompañado siempre con estas locuras y agradecido también y todos los otros o sea que guay guay aplicación o software favorito no vale find out y todos que la vine ni chat no tampoco chat bueno pues chat es un software es una aplicación sí puedes decir te diría loom es maravillosa el trm salesflare es maravillosa te diría con una me basta con loom nos quedamos con loom yo también estoy de acuerdo y por último Gerard un referente para ti ya tío sí yo tengo dos que es el guillón el guillón el guillón de de lemblies es demasiado bueno tío después también te dije que lo seguirás al patrick patrick campbell de profit well demasiado bueno al álex teuma de sashtock es demasiado bueno hay gente como en otra están en otra fucking liga tío qué bueno o sea es como el pavasol de nba hay gente que es alto y grande y otros somos pequeños ya está bueno pregúntame lo que quieras Gerard lo que tú quieras ya estoy un chico tengo el crío aquí tengo el crío aquí no no tienes ninguna una pregunta rápida ni que sea yo te digo cosiendo a ti que hay una horita sigue ya podcast tío no te felicito es la mejor manera de venderlo tío yo antes tenía paciencia y cuando entrevistaba a los grandes la hacía pero tengo ahora ahora me cuesta mucho hacer revistas cuesta no es felicitarte porque esto que haces la edición y tal todo te llega la recompensa llega al final te viene más tarde veo feliz que bueno pues muchísimas gracias tío ¿tienes alguien en mente para nominar al podcast? ayúdame dime dime sectores ¿sás español? sás sás español por ejemplo sí ¿tienes que ser español? es que claro el podcast es en español me da igual si no es español si habla español yo puedo ¿tú hablas español o no? ¿tú hablas inglés? sí pero la audiencia es en español sí no no me faltan horas a mí casi será algo para liarme con 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 Naked Metrics también en podcast que ojo lo tenemos en mente pero no sé si lo presentaré yo o no como no sé si Pep Comet ahora te respondería como que en ese día yo me ayudó mucho tío el Pep Comet que estaba en Rave Pep Comet sí como que en ese como que me ayudó mucho tío Pep como a ver yo crear cosas ahí tío es demasiado super pues Pep Comet a ver si a ver si cuela Gerard te dejo ahora sí muchísimas gracias tío a toda la audiencia no reiría sin interrupción no pero al final el podcast lo hacemos así natural casero y al final también me gusta a mí le gusta también la audiencia que también me escribe muchas veces me dice hostia me mola que sea tan fresco que sea tan profesional pero también a la vez natural o sea que está muy guay si nos estás escuchando te ha gustado la entrevista como siempre digo darle un like suscribiros apoyar el podcast de la manera que queráis y a vosotros y a ti Gerard en este caso agradecerte toda la entrevista la paciencia que has tenido todo lo que nos has explicado porque ha habido muchos pepitas de oro ahí en tu historia así que nada gracias y con ganas y con ganas de verte muy difícil entrevistar no es fácil eso sí que te lo diré que no es fácil lo parece pero no lo es así que nada un abrazo a ti Gerard muchas gracias tío adiós adiós gracias y así llegamos al final del episodio pero espera no te vayas todavía si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores conocer más métricas aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil además puedes seguirnos en youtube spotify y el resto de plataformas ahora sí muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos el que viene con más y nos vemos